Entonces, la lógica nos dice a nosotros que para que se produzca la regeneración tiene que ser desde el punto de vista psicológico. Tiene que haber un cambio de la forma de pensar, de la forma de actuar, de la forma de sentir, de la forma de comportarse del ser humano. Entonces, si eliminamos la ira, va a nacer la paciencia. Si eliminamos la pereza, nacerá la diligencia. Si eliminamos el odio, nacerá el amor. Entonces, también entendemos que este trabajo no es tan fácil. Por eso es que tan poquitas personas lo han podido lograr. No es fácil.